Bajo del agua también poseen un par de pulmones. Hay que recordar que ellos no tienen nada que ver ni con los peces ni con los tiburones. Ellos son mamíferos marinos, por eso tienen que salir a la superficie a inhalar y a dar aire atmosférico como nosotros. En la boca, como nos va mostrando Chami Candela, ellos tienen de entre 72 a 104 dientes. Todos son limpilosos y de forma acónica. Solamente tienen colmillos, no hay muelas ni ningún otro tipo de diente, ya que ellos no mastican su alimento, solamente se lo tragan. Y como dato curioso, si en algún momento se les llegase a caer un diente, se quedan sumueros por el resto de su vida. A los costados de la cabeza están ubicados los ojos, y detrás de los ojos hay un pequeño puntito del tamaño del piquete de un alfiler, ese es el oído. El oído, a pesar de ser tan pequeño, es muy sensible. Escucha de 6 a 7 veces más que nosotros. En los ojos, ellos poseen una membrana ocular que los ayuda a protegerse de su medio. Gracias a esa membrana que secretan constantemente de los ojos, ellos pueden nadar muy rápido sin lastimárselos. Pueden ver muy bien, tanto fuera como dentro del agua, en tonalidades sepias. Ni a color, ni en blanco y negro. Y ahora, que se escuchen fuerte los aplausos, porque los delfiles no se encuentran un paro. Gracias por darme. Así se preparan sus cámaras, y nuevamente tengan mucho cuidado con el agua. ¡Vuelos, vuelos, vuelos! ¡Ahí vienen, ahí vienen otros! ¡Ahí vienen, ahí vienen otros! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Oh manches! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí viene! y 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 i y y y No, 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 no. No, no, no. No, no, no.